El quetru es un ave típica de los canales del extremo sur en la Patagonia. Existen dos tipos de quetrus y si bien son muy parecidos, se hace necesario diferenciarlos ya que una especie es capaz de volar y la otra, un poco más grande y con las alas extremadamente cortas, no vuela. Ayuda a diferenciar ambas especies el color del pico. El quetru no volador tiene el pico naranjo-amarillento, tanto el macho como la hembra. El quetru volador macho tiene el pico amarillo-anaranjado y más pálido y la hembra lo luce de color verdoso. El quetru volador va por el aire a lagunas y lagos al interior y su distribución abarca hasta Ñuble, donde ya es muy escaso. El quetru no volador no sale del mar y se distribuye en un rango más restringido. El quetru puede ser avistado hasta Valdivia, aunque es frecuente solo en el extremo sur. Ante lo que el quetru entiende como un peligro, se aleja aleteando y corriendo sobre el agua. Incluso el volador usa más este recurso para huir que el vuelo. Tanto el quetru volador como el no volador son capaces de bucear y lo hacen muy bien. Es un recurso para huir del peligro inminente, pero principalmente es una estrategia para buscar alimento. Se alimenta de crustáceos, moluscos e incluso peces. Tanto el quetru volador como el no volador ponen una anidada de aproximadamente 6 o 7 huevos promedio. En la época de verano se les puede ver cuidando a sus polluelos, para lo cual suelen adentrarse hacia el mar, alejándose del peligro. ¡Suscríbete al canal!